En 2015, todos los Estados miembro de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030. Se trata de un pacto global para guiar a todo el planeta hacia el desarrollo sostenible que involucra a gobiernos, empresas y sociedad civil. La Agenda 2030 contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible alineados en cinco ejes. Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas. Un pacto global para poner fin a la pobreza en todas sus formas y asegurar que nadie se queda atrás. El Movimiento Scout ha realizado una contribución extraordinaria para mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta, promover la paz y abordar la desigualdad, movilizando a 50 millones de Scouts de todo el mundo. En 2017, las organizaciones Scouts nacionales acordaron durante la Conferencia Scout Mundial dar un paso más allá para jugar un papel activo en la implementación de los ODS. Redoblaron sus esfuerzos para integrar la Agenda 2030 de manera transversal en nuestras acciones. ¿Sabes por qué para el escultismo son tan importantes los ODS? Sencillo, su compromiso está intrínseco en nuestros valores. Cuidamos la vida en la naturaleza, cuya integridad nos comprometemos a respetar al realizar nuestra promesa. En Scouts de España consideramos fundamental la educación para la creación de un futuro mejor, donde el cuidado del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género y el entendimiento entre los pueblos sean una realidad. Para reforzar nuestra labor, hemos definido una estrategia de educación para el desarrollo sostenible que haga nuestros los compromisos establecidos por los ODS y sirva de marco a todas nuestras acciones en materia de desarrollo sostenible.